¿Qué es el Gobierno Parroquial de San Andrés? Gobierno Parroquial de San Andrés viene ejecutando diferentes acciones a beneficio de la colectividad. Nosotros en estos tres meses, ya cuatro meses de nuestra administración, estamos trabajando de manera colaborativa juntamente con los vocales en todos los barrios de aquí de la Parroquia San Andrés. En este año nosotros ya estamos encaminando en la expropiación de aquí, de este terreno del barrio La Unión, en donde los moradores nos decían que no tenían la factibilidad, los procesos no estaban bien encaminados, entonces nosotros ya nos pusimos de acuerdo con las personas correspondientes en el municipio para hacer la expropiación, en donde nosotros juntamente pondremos una cantidad y el municipio otro, para de ahí en el presupuesto participativo del 2024 e iniciar con la etapa 1 de la construcción de unas canchas múltiples aquí en el barrio La Unión. Las necesidades son muchas y te pongo un ejemplo, las cámaras de seguridad, que bueno, no hay que decir que no somos competentes, pero de una u otra forma tenemos que buscar el camino adecuado para dar solución. En este caso, de igual forma se está trabajando, se tuvo unas conversaciones con el señor Wilson Gómez, quien está encaminando también en esta situación de la seguridad, para poner aquí en la parroquia en nueve puntos específicos, cámaras de alta gama, y así dar por lo menos en algo la solución correspondiente a la inseguridad que están manejando aquí, en nuestro barroquio, en nuestro cantón, en el país. En la viabilidad se manifiesta que en Andagualo La Unión, ahí se va a realizar un tramo con el presupuesto del 2023, para el 2024 de igual forma se manifestó ya unas calles, El Calvario, San Lorenzo y San Carlos, la pavimentación de calles secundarias en el sector de Guapante Grande, de igual forma lo que es la distribución del presupuesto para el alcantarillado en unos sectores de acá de igual forma Chitahuasi y Guapante Grande.